Al saber que te volvías para la casa antes de tiempo, salía a tu encuentro. Ni falta que hacía, mujer. Que divinamente suena viniendo de tus labios. Mujer. Tiene una voz tan varonil, ¿no es cierto, Fe? Pues sí, muy varonil, pero vamos, que si la prefiere más fina, pues solo tiene que castrarlo, como a los gorrinos. No le hagas caso a Fe. Tiene un humor muy particular. Ya nos iremos conociendo. No es menester que haga el esfuerzo. Pierda cuidado. Iré a ver a doña Francisca. Ha de hacerme unos encargos para la pueblo. ¿Volverás para la hora del almuerzo? No, no, me temo que no. Entonces te prepararé un atillo para el camino. Este hombre no acaba de comenzar la mañana y me viene con que está desfallecido. Garzuza sin ton ni son. ¿Pero de qué te extrañas? Con el traje en que te has traído toda la noche, hombre, tón. Mejor subo a ver a la señora. Me temo que te hayas levantado hoy con el pie izquierdo, Fe. Si no tiene nada mejor que hacer, si quiere le traigo una plancha para que se esparza. Le puedo figurar que estás enojada conmigo. ¿Yo? Déjate de fingimientos, Fe. Mauricio ha resuelto mis dudas sobre tu persona. Ah, muy bien. Que han estado cuchicheando sobre mí. El caso es que me ha confesado que en su día tuviste interés en él. ¿Y él en mí? No se confunda. Sea como fuere, una tiene que mirar por lo suyo. Así pues, quisiera saber si aún te sientes atraída. Es que yo no tengo que darle razones a nadie de lo que siento o dejo de sentir. Y mucho menos a usted, Canastos. Y ahora ya se está pasando de curiosa a impertinente del todo. busy. Chau. 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 Chau.